Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a Don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta, y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta, y Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas. Y a cerquita del salado, rugieron dos R15, allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, quisiera que fuera cuento. Pero, señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán. Un domingo, estando errando, se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a sacar mi espada, te traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me tierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera, y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mi no me importa nada, pa' mi la vida es un sueño. Y yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es gorda, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sienta y suspira, por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. hermano, en este mundo nadie es más que nadie, todos somos iguales, venimos de la nada, y nos vamos a la nada. adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo, de llorar. no lloren, no lloren por el que muere, que para siempre se va, velen por los que se queden, si los pueden ayudar. cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. adiós amigos. volaron los pavos reales, rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez, por una joven que amaba, a las once de la noche, estaba Lucio cenando, llegaron unos amigos, para invitarlo a un cuandango. su madre se lo decía, me lo avisa el corazón, no vayas Lucio a ese baile, cuídate de una traición, montaron en sus caballos, rumbo a la sierra mojada, donde se hallaba la joven, que Lucio tanto adoraba. cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar, uno le brinda una copa, y otro le quedaba un puñal, luego que ya lo mataron, le echaban tierra en la boca, no es lo mismo ver morir, como cuando a uno le toca. Lucio Vázquez, volaron los pavos reales, rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez, por una joven que amaba. Guernica no quiso tomar, mamá de los pollitos si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amores de tu clase yo si se los mando hasta Chihuahua, ay vieja, álgame yo te crees muy chicha, no llegas ni agua de calabaza, yo sin saber que eras mujer paseada te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por beso, y pa' mi que tu no vales nada cañosa, llegaste del rancho y te polviado los cachetes con papel de china colorado, descubritas que había vilé y dijita aquí le hago, le llame una bola de güeyes como mostero, te salió el tiro por la colata acá con Miguel, además habladora no te calla ni con polvorones, cuando te vi, te vi muy mal sentada y pensé que era tu mini falda sin saber que estaba equivocado porque tú, tú ya sabías tu maña, la traigas escondida, en el brasier como en el rancho que se haces carcajear, permíteme que me carcajea aunque se me torce el belfo, hija, mejor relárgate cuando te veía, mujeres de tu clase las más no iban a volar ay babacita, ay no se puede chiflar y comer pinoles vieja, no se puede repitar y andar en la procesión y tú andabas siempre ahí con la cola levantada, Dios te va a castigar cuando te vi, te vi muy mal sentada y pensé que era tu mini falda si no usabas nada y sin saber que estaba equivocado porque tú, tú ya sabías tu maña y jajaja, porque te de rogar y jajaja, tú me haces carcajear, jajaja, mejor lárgate ya, muchachas de tu clase las mando yo a volar, adiós vieja. Busca otro amor, que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele a Dios, que te toque buena suerte, y no te encuentres a un borracho como yo, pídele a Dios, pídele a Dios, que te toque buena suerte, y no te encuentres a un borracho como yo, pídele a Dios, que te cases con un rico, que te cases con un rico, no te castigue, y te cases con un pobre, pídele a Dios, que no te sac de cobre, y no te encuentres a un borracho como yo, pídele a Dios, 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 Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre vive son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque yo lo lloro tarde El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Escuches esta canción Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve De que me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando Cuando yo andaba disfrutando de placeres El sueño de mi madre De sangre viva son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre vive son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque yo lo lloro tarde Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelve del sueño profundo Cuando ya no me vuelvo a saber Suerte y no me vuelve del sueño profundo Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre Y uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar mi espada Te traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar La vida te ha de quitar La vida te ha de quitar Donde me trilla el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue El desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Ay, 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 mamá Adiós, adiós, adiós Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra La mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Ay, 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 ay Corrido de Lucio Vázquez Tu nombre, mi señora Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos Montaron en sus caballos Cuando llegaron al baile Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra La mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha Adolamberto Quintero Lo seguía una camioneta Iban con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron 12 R15 Allí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Pero señores es cierto Y a cerquita del salado Y a cerquita del salado Y a cerquita del salado Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Vagando voy por la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Yo soy un sueño de tierra Yo soy un sueño de tierra No voy a llevarme No voy a llevarme nada 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 Mujer paseada te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por besos, y pa' mí que tú no vales nada. ¡Ja ja ja ja! Engañosa, llegaste del rancho y te he polviado los cachetes con papel de china colorado. Descubritas que había bilé, y dijiste aquí le hago. Ella anda una bola de güeyes como mostero. ¡Ja ja ja! Salió el tiro por la culata acá con Miguel. ¡Uh! Además, habladora, no te callas ni con polvorones. ¡Uh! Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalda, sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña. La traibas escondida. ¡Ja ja! En el brasier, como en el rancho que se meten las monedas. Ahí metiste mi secreto sin grasa. ¡Ah! 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 ¡Ja ja ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja ja ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Permíteme que me carcajee aunque se me tuerce el belfo. ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Mejor relángase ella! ¡Mujeres de tu clase las mando ya a volar! ¡Ay mamacita! ¡Ay! ¡No se puede chiflar y comer pinola vieja! ¡No se puede repicar y andar en la procesión! ¡Si tú andabas siempre ahí con la cola levantada! ¡Dios te va a castigar! ¡Cuando te vi! ¡Te vi muy mal sentada! ¡Y pensé! ¡Que era tu mini falda! ¡Si no usabas nada! ¡Y sin saber! ¡Que estaba equivocado! ¡Porque tú! ¡Tú ya sabías tu maña! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja ja ja! ¡Tú me haces carcajear! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Mejor lárgate ya! ¡Muchachas de tu clase las mando yo a volar! ¡Adiós vieja! ¡Muchachas de tu clase las mando yo a volar! ¡Adiós vieja! ¡Que te quiera más que yo! ¡Que te ame mucho! ¡Y te adore hasta la muerte! ¡Pídele a Dios! ¡Que te toque buena suerte! ¡Que te toque buena suerte! ¡Y no te encuentres a un borracho como yo! ¡Pídele a Dios! ¡Que te cases con un rico! ¡No te castigue! Pues es por cajón ¡Y te cases con un pobre! Pídele a Dios ¡Que no te saldrá de cobre! ¡Que no te encuentres a un borracho como yo! Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Te escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo De ti Como me acuerdo De ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Al escucharla te acuerdes de mí En pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito Me quito a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermano Hermano En este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos de la nada Y nos vamos a la nada Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Adiós amigos Llegó su padre Dino Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha... Te quita 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 Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue... El desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos De tres caballos que tengo Ay se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios... Te perdone Ay... 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 Ay mamá Adiós... 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 Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Desobediente Volaron los pavos reales rumbo a la sierra La mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Ay... 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 Corrido de Lucio Vázquez Tu nombre, mi señora Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos rumbo a la sierra La mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Ay... Ja... 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 Lucio Vázquez Un hombre Cuando llegaron al baile De Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Ay... Ay... Ja... Ay... Lucio Vázquez Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven se amaba Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esta fecha? Adolando mi vida Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Iban con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto Sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Yo quisiera que fuera cuento Pero, señores, es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en Juliacán Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Vagando voy por la vida Si quieren que se los diga Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra Ay, pelón Esta se llama la mal sentadota Una que se crea iba mucho Se crea la mamá de los pollitos Ella decía de que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro ¿Tú ya te crees? Mamá de los pollitos ¿Si te crees? Pastel con mermelada Sin saber que amores de tu clase Yo sí sé Los mando hasta Chihuahua Ay, vieja Válgame Dios te crees muy chicha No llega ni agua de calabaza Yo sin saber Que eras mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma Te paseé Gastando mi fierrada por besos Y pa' mí que tú no vales nada Engañosa Llegaste del rancho y te poliaba los cachetes Con papel de china colorado Descubriste que había vilé Y dijiste aquí le hago Ya llame una bola de güeyes como mosquero Te salió el tiro por la culata Acá con Miguel Además habladora no te calla ni con polvorones Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña La traibas escondida En el brasier Como en el rancho que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto sin grasa Y ja, 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 ja ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Permíteme que me carcajea Aunque se me tuerce el belfo Y ja, ja, ja Mejor relárgate ya Mujeres de tu clase Las mando yo a volar Ay, mamacita Ay No se puede chiflar y comer pinoles, vieja No se puede replicar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Si no usabas nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña Y ja, ja, ja ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Ja, ja, ja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar Adiós, vieja Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Para mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos rumbo a la sierra La mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Ay, ja, ja, ja Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Ay, ja, ja Lucio Vázquez Volaron los pavos reales rumbo a la sierra La mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches Las noches sin ti Agrandan mi soledad La mojada mataron a Lucio Vázquez En mis locos desvelos En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermano En este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales Todos somos iguales Venimos de la nada Y nos vamos a la nada Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Que para siempre se va Un sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Adiós amigos Adiós